Bienvenidos, mis amigos. Bienvenidos, mis amigos, a este es tu programa Migración con Judith Félix, como todos los domingos de 3 a 4 de la tarde por Coral 39 y Dominican View para los Estados Unidos. Las personas que no tienen acceso a la televisión, pues pueden vernos por Internet en nuestra página www.judithfelix.com. Bueno, pues este domingo, como cada semana, tenemos un contenido excelente. Lógicamente, ustedes saben el segmento Hablando con mi gente, Hablando con ustedes, que es nuestro segmento interactivo, donde pues yo les brindo a ustedes asesoría, información para que se asistan legalmente de expertos en el área y hagan sus cosas bien a la hora de querer viajar o a la hora de querer saber cuál es el trámite para una ciudadanía, para los Estados Unidos, Europa y también Canadá. Nuestro segmento Caso Resuelto, como siempre, dos testimonios de personas que agradecen, pues, el haber podido contar con nuestra oficina de abogados y, por ende, pues, están muy satisfechos con el trabajo realizado. Así es nuestra tierra. Hoy Chelo nos tiene un interesantísimo reportaje sobre ese segmento que gusta tanto, ¿verdad? Que sí, donde le presentamos cada cosita de nuestra República Dominicana, las bellezas que tenemos nosotros. Nuestras cápsulas migratorias, donde en 30 segundos le digo todo lo que necesitan saber para emigrar a Estados Unidos, Europa y Canadá. Muy informativas. Regresamos en breve. Si ha sido víctima de engaños y estafas por parte de delincuentes en su afán de viajar a otro país, le invitamos a compartir su testimonio con nosotros. Ayúdenos a parar la delincuencia. Volare Oh Cantare Oh Una música dulce se ha tocado solo por ti Volare Oh Air Europa We fly just for you El machete tiene múltiples usos. Jamás se usa para viajar. Recuerda, pasaporte, más visa, más pasaje, es igual a viajar legal. No caigas en el gancho. Végalo seguro. Un mensaje de la licenciada Judith Félix. Centro Médico Escaño. Son más de 3.000 metros cuadrados de áreas dedicadas al cuidado especializado y trato humano de los pacientes. Nueva planta física diseñada para facilitar la recuperación. Habitaciones totalmente equipadas y adecuadas para nuestros pacientes. Staff médico altamente especializado y un personal capacitado están para servirles en todo momento. Contamos con un completo departamento de imágenes dentro de nuestras instalaciones. Disponemos de atención especializada en todas las ramas de la medicina moderna. Trabajamos con las distintas ARS. Centro Médico Escaño. Compromiso y dedicación con tu salud. A la hora de reagrupar por régimen general o régimen comunitario dentro de lo que es la ley de extranjería española, tienes que saber que el Consulado de España va a revisar minuciosamente cada documento que introduzcas. Siempre las rectificaciones de actas de nacimiento se hacen antes del día de la entrevista para que así pierdas menos tiempo y menos dinero. Si reagrupas a tus hijos menores de edad, serán mucho menos los requisitos. Si reagrupas a tus hijos mayores de 21 años, tienes que demostrar que los mantienes del todo, con hechos, no con palabras. Gracias por ver el video. He tenido la oportunidad de tratar con muchas personas que me han contado su experiencia cuando toman una yola y se embarcan hacia Puerto Rico. Es deprimente escucharlas y por eso yo quiero evitarte a ti, tener esa tentación de irte hacia Puerto Rico. Los viajes ilegales son viajes a la muerte. No pagues con tu vida el daño que le harás a tus familiares. En breve, nuestro segmento interactivo Hablando con mi gente, donde la licenciada Judith Félix estará contestando todas sus inquietudes sobre migración, tanto hacia los Estados Unidos, Europa y Canadá. Disfrute a continuación nuestro segmento Así es nuestra tierra. Así es nuestra tierra. No hace falta decir el nombre completo. En los últimos años, al mencionar la palabra bahía, la mente ya no viaja al norte del país. Decir bahía hoy significa viajar al suroeste, a la provincia de Pedernales, a 323 kilómetros de Santo Domingo. Es en este lugar donde existen las playas más hermosas de República Dominicana. Sus playas son tan bellas, sus arenas son tan blancas y sus aguas son tan cristalinas que asombran al visitante. Bahía de las Águilas es un área celosamente protegida ya que pertenece al Parque Nacional Jaragua. Un lugar totalmente virgen e incontaminado, colmado de fauna marina y flora costera. Este lugar constituye el principal ecosistema de playa de baja energía protegida dentro del parque. Bahía de las Águilas fue declarada Reserva Mundial de la Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el año 2002. El gobierno dominicano recibió el certificado que acredita a esta zona como de importancia ecológica mundial. En sus aguas y en las de Cabo Rojo se encuentra la mayor densidad de careyes juveniles conocida del mundo. Esta zona se acaba de elegir en una reunión internacional como sitio de monitoreo para la región del Caribe de esta especie críticamente amenazada en extinción. En la zona se encuentran los arrecifes coralinos mejor preservados del Caribe. Es también una zona de cría del manatí antillano, otra especie en peligro crítico. Para acampar en este parque es necesario un permiso de la Secretaría de Medio Ambiente, la cual ha habilitado un refugio para tal fin. Como toda área protegida, hacer fogatas, el nivel alto de ruido, desperdicios y sustracción de flora y fauna es penalizado por la ley. Una de las vías de acceso hacia este paradisíaco lugar es tomando la vía que va desde Barahona hasta Pedernales. Pocos kilómetros antes de llegar a Pedernales se hace un giro a la izquierda hasta el poblado de Cabo Rojo. Algo muy importante que se debe tomar en cuenta es que al lugar solo es posible llegar en vehículo de fuerte atracción. Es un área protegida, un lugar que conserva su estado natural en la ausencia de actividades de la vida humana. La visita a Bahía de las Águilas constituye una interesante aventura que permitirá disfrutar de un lugar hermoso y natural, de una hermosa playa, de un área rocosa y llena de vida, así como de muchos otros elementos que ofrece la Madre Naturaleza. Migración con Judith Félix les invita a conocer Bahía de las Águilas. Café en el campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva hay hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Decir la verdad en la entrevista consular será imprescindible para el éxito total de tu visado. Cuando tienes una entrevista, ya sea para matrimonios, residencias, ya sea para cualquier consulado, Estados Unidos o Europa, necesitas poner las cartas sobre la mesa, sincerizarte y decir las cosas como son. Los consules siempre valorarán más tu sinceridad. Para contactar con nuestras oficinas en Santo Domingo 809-508-1621 En Santiago 809-583-379 Y en Iguéi 554-0914 Nuestro correo electrónico judithfelix arroba judithfelix.com Ustedes saben que yo siempre tengo mis recomendaciones. Entonces, a la hora de usted elegir un buen mueble, usted sabe dónde tiene que dirigirse, ¿verdad que sí? A Fama Muebles. Fama Muebles con los mejores muebles, salas, juegos de comedores, juegos de habitación, para la visita, para la cocina, los accesorios. Todo eso usted lo encuentra en Fama Muebles ahí mismo en la autopista San Isidro, Santo Domingo Oeste en el 809-591-0000 809-591-0000 Fama Muebles. Miren este vestuario que yo tengo en el día de hoy. Miren esta blusa qué bella. Miren qué bella. Dámelo un cluso por aquí. Aquí en esta cámara, perfecto. Señores, miren esta blusa que me ha hecho mi querido Joel Reyes en el día de hoy. Miren qué detalle más hermoso tengo yo hoy. Miren eso. Eso es una belleza. Eso es gracias a mi querido Joel Reyes Diseños. Avenida Brown Lincoln, 420 Plaza Francesa. Cuarto piso con el 809-422-7923. 809-422-7923. Y 829-446-1050. Joel tiene ropa para todos los estilos. Para la playa, para una fiesta, para un cóctel, para una boda. De todo lo tiene Joel Reyes Diseños. Tu puré, señores, el pelo. Miren qué brilloso está mi pelo en el día de hoy. Miren qué bello está. Cuánto brillo, cuánta belleza. Lacio hoy. Me voy con el lacio. Miren qué bello. El pelo lacio que me gusta mucho, al igual que los rizos. Ustedes saben. Desde que quise ponérmelo. Estoy light hoy. Con ellos lacio. Tu puré, el sala de belleza abierto. Todos los días, menos los domingos. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que, chicas, no tienen excusa para estar feas. Si salen de la oficina, usted va directico a tu puré. Que reciben personas hasta las 8 de la noche y están abiertos hasta las 10. Así que ya saben. Tu puré, sala de belleza. Están al 809-565-9450. 809-565-9450 en Daimon Plaza, segundo nivel. Miren, yo siempre les digo a ustedes que cuando uno va a viajar, uno tiene que buscar tres factores principales. Es, encontrar esos factores en la aerolínea. Calidad. Servicio. Buenos precios. Pero sobre todo, voy a agregar un cuarto y es el más importante. Seguridad. Seguridad. Y eso usted lo encuentra, ¿sabe dónde? En Ere Europa. Ere Europa a la hora de viajar a Europa. Ere Europa. Así que ya lo sabe. Faja Salomé para mantener una figura esbelta. Para cuando usted esté en la oficina. A veces esa vida sedentaria hace daño. A veces la postura. Y eso usted con Faja Salomé se lo corrige inmediatamente. Te quita donde tienes de más y te pone donde tienes de menos. Yo quiero darle la bienvenida al Centro Médico Escaño que entra en el día de hoy en nuestro paquete de menciones. Miren, yo visité ese Centro Médico y yo quedé encantada. Quedé encantada porque tienen mamografías gratis. Oigan bien, gratis por el mes de marzo y abril para todas las mujeres aseguradas sin el pago de diferencia. O sea que usted se va a poder hacer su mamografía sin tener que pagar diferencia, señores. Eso es para todas las personas que lo vean aquí en este programa de Migración con Judith Félix. Oigan bien, la mamografía siempre y cuando usted tenga su seguro sin tener que pagar diferencia. Usted procura ahí al doctor Félix Escaño y sin ningún inconveniente él le va a hacer pues esa mamografía. ¿Qué es tan importante para nosotras las mujeres? ¿Es tan importante como este cáncer de seno acabando ahora? Es mejor prevenir que lamentar. Así que ya saben, esta oferta únicamente es para las personas que hayan visto el programa de Migración con Judith Félix. Así que ya saben, repito, mamografía gratis para las mujeres aseguradas por el mes de marzo y abril. Se aceptan todas las ARS menos salud segura y plan básico de salud. No se muevan, regresamos. En esta cápsula migratoria les diré cuáles son los tres factores básicos que necesita para calificar para una visa de paseo. Primero, lazos económicos, lazos familiares y lazos sociales que sean suficientemente fuertes como para probarle al cónsul tu retorno a la República Dominicana. Estos tres factores serán imprescindibles para que obtengas el éxito en tu visado. Para contactar con nuestras oficinas en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-379 y en Higüey, 554-0914. Nuestro correo electrónico, judithfelix, arroba judithfelix.com. Mi nombre es Marisa Cuello. Yo he venido aquí para dar mi testimonio sobre la licenciada Judith Feli. Ella me ha ayudado bastante. Yo estaba haciendo mi papel en la Embajada Española y me estaba dando mucha lucha y vine donde la licenciada Judith. Y ella me ha ayudado bastante. Conseguí mi nacionalidad, gracias primeramente a Dios y después a la ayuda que me ha dado la licenciada Judith. Y tengo a mis sobrinos que también están bregando con sus papeles. Y Judith también le está ayudando bastante, ya que era un poco difícil el proceso de los sobrinos porque son mayores de edad. Pero con la ayuda de Judith estamos saliendo adelante. Y ellos están consiguiendo también sus papeles de nacionalidad. Yo les recomiendo a todo el que me está mirando que se ponga en manos de profesionales para que sus papeles, su nacionalidad, su visado pueda tener éxito. Yo estuve solicitando residencia. Fui pedido por mi hermano Nicolás Batista desde Puerto Rico junto a mi familia. Bueno, pues llegó el momento de la cita. Estuve, recurrí a la cita, la fecha que me habían indicado. Cuando llego allí, el cónsul nota que tuve, encuentra que no hay algún problema con la justicia. Me pregunta si tengo algún problema con la justicia. Le digo yo reiteradamente que nunca he tenido problema con la justicia ni con la policía. En vista de eso me dice, bueno, pues aquí hay una persona que tiene su mismo nombre, que tiene antecedentes. Tiene un problema judicial, el cual nosotros no podemos darle la visa por este momento. Tiene que tomarse la huella y luego entonces nosotros la administración le avisará oportunamente para que recurra nuevamente, venga acá donde nosotros, para poder procesar las residencias. Bueno, pues estuve esperando, estuve esperando un tiempo, no me llegó. Entonces fui al consulado nuevamente, a la casilla 27. Allí me dijeron que no estaba todavía el proceso concluido, que a mí que investigara por otro lado. Bueno, pues gracias a Dios me iluminó. Recurrí a la licenciada Félix, que con mucho gusto me ha servido. Mucha experiencia, con vasta experiencia que tiene, me ha ayudado bastante. Me consiguió, me dijo los pasos que yo tenía que dar para yo entonces conseguir hacer residencias. Yo conseguí algunos documentos, que yo tuve la oportunidad de conseguirlo. Ella se los referiría a ella, ellos tuvieron que gestionarlos, incluso ella misma tuvo que fajarse a conseguir los documentos que me faltaban. Bueno, pues entre ellos hacían falta unos documentos que realmente no estaban a mi alcance. Ella hizo las gestiones y me ayudó bastante en ese sentido. Estoy muy agradecido de su servicio, tiene vasta experiencia y realmente no tengo con qué pagar estos servicios que Judy me ha ayudado a conseguir. Gracias a Dios, se consiguió, ella me hizo todos los trámites, me llegó la cita, volví al consulado ya, cuando ella me entregó los documentos que me envió al consulado, me dieron mi residencia, a mí y a la familia. Y bueno, pues no estuvo el menor inconveniente. Gracias a Judy, que ha sido muy atenta y ha dado un servicio muy eficiente. Estoy muy sumamente agradecido de su servicio y su vasta experiencia que tiene. Le exhorto a cualquier persona que tenga problemas como el mío, realmente recurran a una persona, sea Judy, o sea, cualquier persona que tenga un problema semisimilar a un profesional en esa área. Ahora, tuve problemas con las huellas. Me olvidaba decir anteriormente, tuve problemas con las huellas y me tomaron las huellas allá en el consulado. Y aún así, Judy tuvo que bajarse a buscar, recurrir a la policía, al Ministerio Público, para yo conseguir nuevamente esa prueba, realmente confirmarle a ella que esa era mi verdadera huellas, mi heredad de nombre. Al cabo del tiempo, bueno, pues a pocos días, bueno, pues le llegaron a Judy de que realmente estaba aceptado. Y bueno, y nada, conseguí mi residencia, gracias a Dios y a Judy también. Le agradezco mucho, 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 mucho todo el esfuerzo que ella hizo por su profesionalidad que tiene y vasta experiencia. Si ha sido víctima de engaños y estafas por parte de delincuentes, en su afán de viajar a otro país, le invitamos a compartir su testimonio con nosotros. Ayúdenos a parar la delincuencia. Ayúdenos a parar la delincuencia. Aero Europa. We fly just for you. Centro Médico Escaño. Son más de 3.000 metros cuadrados de áreas dedicadas al cuidado especializado y trato humano de los pacientes. Nueva planta física diseñada para facilitar la recuperación. Habitaciones totalmente equipadas y adecuadas para nuestros pacientes. Staff médico altamente especializado y un personal capacitado están para servirles en todo momento. Contamos con un completo departamento de imágenes dentro de nuestras instalaciones. Disponemos de atención especializada en todas las ramas de la medicina moderna. Trabajamos con las distintas ARS. Centro Médico Escaño. Compromiso y dedicación con tu salud. El machete tiene múltiples usos. Jamás se usa para viajar. Recuerda, pasaporte, más visa, más pasaje es igual a viajar legal. No caigas en el gancho. Végalo seguro. Un mensaje de la licenciada Judith Félix. A continuación, nuestro segmento interactivo, Hablando con mi gente. Bueno, señores, ahora sí, vamos a darnos banquete en nuestra sección que tanto a ustedes como a mí nos gusta tanto. Miren, vamos a hablar un poquito antes de entrar en materia, antes de yo empezar a responder todas las preguntas. Tengo obligatoriamente que hablarles de esa gran inquietud que tienen todos solicitar visa de paseo. A veces se trabaja tanto, a veces luchamos tanto en la vida y lo único que nos llevamos cuando morimos es lo que hemos vivido y lo que hemos disfrutado. Bueno, es por esto que yo quiero, pues, decirles a esas personas, yo tengo muchos clientes, por lo general yo tengo muchos clientes, que, sobre todo de las provincias, que trabajan tanto, que tienen tanto y tienen mucho dinero y califican perfectamente. Pero entonces me dicen, Judith, ¿a qué voy yo para allá? ¿A qué voy? No, hombre, yo estoy bien aquí. Mi esposa es la que quiere siempre viajar. Pero yo les recomiendo que se den su viajecito, que no es lo mismo usted estar acostumbrado a las maravillas que tiene nuestro país, que es verdad que es maravilloso. No es lo mismo usted estar acostumbrado a eso, que cuando usted se encuentra con esos grandes edificios o con esos grandes monumentos que tiene Europa o con ese Times Square que tiene, pues, Estados Unidos, ¿verdad? Nueva York, precisamente. Entonces, ustedes tienen también que tomar en cuenta eso. A veces no todo es trabajo. A veces, pues, tener la oportunidad de poder desconectarse un poco de ese trajín diario ayuda muchísimo y, sobre todo, mejora la calidad de vida. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De dónde llamas? Desde Santo Domingo. Mi nombre es Adalgisa. Adalgisa, ¿cómo te ayudo? Cuéntame. Yo quiero saber, Judith, si es posible, mi madre me pidió desde los Estados Unidos y ella es ciudadana. Sí. Yo soy casada y tengo hijos. Ok. ¿Cuánto tiempo dura eso? Bueno, fíjate, si estás casada y tienes hijos, durará algunos ocho años aproximadamente de espera. Ok. Ok. A partir del momento en que ella te pide hasta la entrevista consular, que es la final. También quisiera saber, ¿por qué año van en esa categoría? Bueno, no, es que depende, para yo decirte en qué año, tienes que decirme más o menos el año en que te pidieron y todavía no te han pedido. Ah, ¿ya te pidieron? Sí. Ah, ahora sí. Bueno, pues te quedarán algunos cuatro años más de espera. Ok. Algunos cuatro años más de espera aproximadamente. Muchas gracias. A tu orden. Así que no te desesperes, no te desesperes, señores. Eso es algo que yo siempre digo, no desesperarse, es lo principal. Vámonos con un correo que tengo esto aquí lleno. Mi esposo es nieto de español de parte de madre. Él quiere conseguir la ciudadanía española. ¿Qué tiempo dura y cuál es el procedimiento? Ya que su abuelo falleció hace mucho tiempo. Gregorio, fíjate, dice que tu esposo es nieto de un español. Bueno, él podría calificar, yo tendría primero que evaluarlo, él podría calificar perfectamente para poder recuperar su nacionalidad española. Hay que ver, porque tú sabes que la ley de memoria histórica ya cerró, la ley de memoria histórica sí te daba, sin ningún inconveniente, te daba pase a la nacionalidad, a la nacionalidad española. Pero hay que ver ahora si ese abuelo de tu esposo nació realmente en España y si el padre de tu esposo, la madre, porque me dices aquí que es de parte de madre, si la madre de tu esposo tuvo la nacionalidad española en algún momento de su vida. ¿Ok? Y de ahí dependerá todo. De ahí entonces podemos darle paso a lo que es solicitar la ciudadanía española. Qué bueno que llamas y te orienta, porque esto es algo que a veces pues la gente no sabe, siempre hay preguntas, sobre todo con la nacionalidad española. Ya lamentablemente la ley de memoria histórica cerró, para mala suerte, ¿verdad? A mí me hubiese gustado que dieran un año más de gracia, pero los españoles con los plazos son sumamente estrictos. Así que esta ley cerró y ni modo. Y hablando precisamente de España, antes de tomar la próxima llamadita, hablando de España, señores, tengo que decirles que se preparen, como lo dije la semana pasada, que se preparen para lo que viene. Porque este gobierno ya ha dicho que quiere implementar algunas medidas que son sumamente estrictas, sumamente anti-inmigrantes, sobre todo para los residentes en España. Se habla de un proyecto de ley donde va a limitar las regrupaciones familiares, se habla de un proyecto de ley donde van también a limitar las regularizaciones, es decir, que tú estás indocumentado en España y entonces de repente vienes y te quieres legalizar y ya no va a ser tan fácil como ahora legalizarse. Así que todas esas personas que me están viendo, que se encuentran en España, traten de llegar a una vía de legalización lo más rápido posible. Hay dos vías de regularizaciones para España. Está la vía del arraigo familiar y está la vía del arraigo laboral. Le quieren hacer algunas modificaciones al arraigo laboral para que por medio de un contrato de trabajo ya no puedas legalizarte. Quieren también al arraigo familiar limitar. O sea, son muchísimas cositas y puntitos que tienen ustedes que tomar en cuenta. ¿Ok? Bueno. Vámonos a un correo. Hola, Judith. Felicidades por tu programa, el cual es de gran ayuda para mucha gente. Mi caso es que tengo tres hijos. La mayor tiene 24 años y está estudiando una carrera universitaria en Nueva York. Aparte de tener su visa de estudiante, le han otorgado visa de paseo en dos ocasiones por 10 años. Los otros dos hijos varones tienen 21 y 22 años de edad. Ellos estudian aquí en República Dominicana. Cuando eran pequeños viajaron con visa de paseo de 10 años. Esas visas se vencieron y queremos renovarlas para asistir a la graduación de su hermana en este mes de mayo de 2012. Tanto mi esposa como yo tenemos visa de paseo por 10 años. ¿Qué inconvenientes podría tener con la renovación del visado de mis dos hijos varones? Este es un correo de Bernardo Pérez Castillo desde Santiago. Bernardo, mira, gracias por tu felicitación. Pues la recibo y estoy muy agradecida también por eso. Fíjate una cosa. Mira, Bernardo, siempre, señores, y esto no nada más va para Bernardo, sino para todas las personas que me están escuchando en estos momentos y me están viendo. Señores, el visado es un privilegio, no un derecho. Yo siempre lo he dicho, el visado es un privilegio, no un derecho. Si tienes ese privilegio, cuídalo. Yo entiendo que fue una falta de descuido. Dejar que a tus hijos se les venciera esa visa. Ahora ellos tienen 21, a ver, 22 y 23 años, me dices aquí, y quieren ir a la graduación de su hermana, que bien, pues te tengo la mala noticia de que ellos van a tener que ir por su propia vía. Ya no vas a tener que ser tú ni tu esposa aunque ustedes tengan visa. Ellos van a tener que ir por su propia vía. Ellos van a tener que hacerlo con su propia solvencia económica y todo eso porque ya se le venció cuando eran pequeños. Y era una visa de 10 años, señores. Siempre hagan la renovación del visado por lo menos, oigan bien, por lo menos tres meses antes de que se le venza. Y si ya se le venció, no esperen un año, porque después del año de vencimiento, entonces tienen que llevar todo como si fuera la primera vez. Y entonces, para que ellos vuelvan a darle ese privilegio, ustedes no se imaginan la lucha que es eso, es lo mismo, es lo mismo que los casos en los que tú tienes una visa de 10 años y nada más viajas una sola vez. Únicamente viajas una sola vez y ya. Entonces, ¿qué dice el cónsul cuando te ve y dice, óyeme, y será verdad que ella quiere o que él quiere el privilegio de la visa? No, yo no le voy a dar la visa y se la voy a dar a alguien que sí quiera y que sí aprecie el privilegio de poder tener un visado norteamericano. No es lo mismo que pase eso, para que ustedes vean la psicología y la diferencia, no es lo mismo que esto pase con Estados Unidos a que pase con Europa. En Europa te dan tres meses una entrada, un año, como mucho, dos años. Y si no pudiste viajar en esos dos años, pues no pasa nada, no pasa nada. Pero los norteamericanos ven el visado como un privilegio, no un derecho. Porque no porque tú vayas allá y decir, mire, yo tuve esta visa cuando yo era pequeño, quizá por irresponsabilidad, por descuido de mis padres, no volvimos a renovarla. Puede que el cónsul te crea, pero te puede encontrar un cónsul que diga, no, tú me tienes que traer toda la solvencia económica tuya y todo lo que tú tengas. Hay algunas cosas también que se pueden hacer, que yo siempre lo intento con mis clientes cuando pasan estos casos, y es que vayan con la solvencia económica de los padres, y es que están estudiando y pueden demostrar ese estudio, entre otro tipo de cosas. Pero te recomiendo que como quieras hagas una cita en la oficina para que podamos tener ya una entrevista más larga, porque tú sabes que el tiempo en televisión es muy caro y también es muy corto. Mi esposo fue deportado hace 11 años por conspiración desde los Estados Unidos. Él estaba ilegal cuando esto pasó. Tenemos dos hijos y estamos viviendo con él aquí en Santo Domingo. No sé qué hacer, pues mis hijos nacieron en New York y al tenerlos en República Dominicana les estoy limitando de muchas cosas, especialmente el aprendizaje del idioma inglés. ¿Cree usted que mi esposo tenga alguna posibilidad de ingresar a Estados Unidos nuevamente? Este es un correo de Ramona Félix desde Santo Domingo. Mira Ramona, yo entiendo tu desesperación y también entiendo tu situación, porque yo sé que estás, pues, limitando a tus hijos de muchas cosas, de muchos privilegios también. Te voy a recomendar que tenemos que sentarnos para que tú me expliques por qué tipo de conspiración fue que tu esposo fue condenado. Él estaba indocumentado. Ahí hay dos delitos ya, Ramona. Está el delito de estar indocumentado y está el delito también de que fue condenado. Hay que ver si fue por drogas. Te adelanto que si fue por drogas y fue condenado a un mínimo de cinco años, es decir, a más de un año, y la porción que se le encontró o por la que se le acusó fue de más de 16 gramos, no existe perdón. Miren, señores, como yo les digo una cosa, les digo la otra. Yo no puedo bajo ningún concepto pintarles un mundo de rosas, pajaritos en el aire, florecitas amarillas. No puedo. Yo tengo que decirles la verdad por más dura que sea. ¿Por qué? Porque es mejor que se los diga yo, porque ustedes me están viendo aquí en el programa gratuitamente, a que venga y se lo diga un cónsul en la entrevista consular después que usted ha gastado más de ocho mil dólares en un proceso como este. Vale más la pena que se lo diga yo. Entonces, por eso es que les digo, si es más de 16 gramos de una sustancia ilícita y si fue por más de un año que lo condenaron, no existe perdón. Se agrava la cosa mucho más cuando se dice que estaba indocumentado, porque entonces es acusado de dos delitos más. Imagínense ustedes, dos más. ¿Seguimos con el problema en la línea? Bueno, vámonos con otro correo entonces, mientras tanto. ¿Tenemos la llamada? Ok, tenemos una llamadita. Hola. Sí, buenas. Buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, ¿de dónde llaman? De Villameya. Villameya, qué bien, ¿cómo te ayudo? Sí, yo quiero saber cómo mi novio puede hacer la petición para pedirme. ¿Y él es ciudadano americano, residente? Sí, él es ciudadano americano. ¿Y él te quiere mucho y tú también, verdad? Sí. ¿Estás muy enamorado? Sí, él me dice que tengo que llevar todas, o sea, hay muchas cosas que tenemos ya recopiladas, fotos y todas las veces que vienen, el viaje y todo eso. Mira, yo te voy a recomendar que si tú lo quieres, si él te quiere tanto y se aman tanto, pues que se case contigo. Ay, él dice eso, yo no quiero. Es mejor. ¿Y por qué tú no quieres? ¿Y tú no estás enamorada de él? Ay, sí, yo estoy enamorada, claro que sí, pero tú sabes, yo no como eso, es un proceso. Pero está bien. Entonces, cuando ustedes estén preparados, o tú estés preparada, pues es mejor que te cases con él a que él te pida como novia. Mejor. Mejor. ¿Por qué? Porque a mí no me gustan las peticiones de novio. A mí no me gustan. ¿Por qué? Porque el consulado no cree casi nunca en esa relación, porque no hay nada firmado, no hay nada legal, no hay un papelito firmado. Simplemente lo que hay es tu palabra y la de él. Punto. No hay más nada. Entonces, para que tengas un proceso más limpio y menos frustrante, yo te recomiendo que te cases. Entonces, ahora, tú tienes que estar segura, porque yo no te voy a mandar a casar nada más por los papeles. No. Yo siempre digo que yo apoyo el amor. Si tú estás enamorada y él está enamorado y tú estás segura, pues cásate y el proceso va a ser mejor. El tiempo que dura esta petición va a ser de ocho meses a un año. ¿OK? De ocho meses a un año es lo que dura la petición. Mis dos hijos y yo tenemos visa de paseo por 10 años. El padre de mis hijos también tenía visa por 10 años. Hace tres años nos divorciamos y él se quedó ilegal en Estados Unidos. Dígame si eso podría influir para la renovación de la visa de mis hijos. Ellos viven conmigo. El grande tiene 19 años. Estudia y trabaja. Esta es Rosa Berroa desde Montecristi. Bueno, a ver. Rosa, desde Montecristi. ¡Guau, qué bien! La línea. Bueno, mira. Fíjate una cosa. ¿Cómo te lo explico? Tu esposo se fue indocumentado. O sea, se fue, entró legal, pero está indocumentado en estos momentos. Se encuentra indocumentado, es el término correcto. Y tus hijos quizás, pues lógicamente, necesitaron la presencia de su padre para poder obtener esa visa. Si tú tienes un acta de divorcio de ese señor que diga que tú no tienes absolutamente ningún vínculo con él, tus hijos no van a tener problema para la renovación de la visa. Ok, es bueno que el día de la renovación tú lleves tu acta de divorcio. Ok, que lleves tu acta de divorcio para que vean que no tienes ningún vínculo con él. ¿Por qué? Porque entonces pueden pensar que la familia entera se quiere ir a estar con él y quedarse indocumentada. Ok, eso es lo que yo te recomiendo. Y qué bueno que tú llamas y te orientas. Tengo que felicitarte por eso, porque llamas y te orientas. Y a mí me gusta eso, que antes de dar cualquier paso consular, ustedes pues llamen y se orienten. Eso ante todo es algo sumamente importante. Vámonos con otro correo. Soy dominicano, casado con una española. Tengo dos años de visa y vivimos en Santo Domingo. A finales de este año, nos queremos ir definitivamente a España. ¿Qué tenemos que hacer para gestionar mi residencia? Este es José Rodríguez Polanco desde Barahona. Guau, qué bien, desde Barahona, al sur, manifestándose aquí. Mira, José, te voy a explicar algo. Tú tienes dos años casado con esa española. Lo primero que tienes que hacer es inscribir el matrimonio en el Consulado de España en Santo Domingo. No vayas a hacerlo allá, porque allá te va a durar mucho más tiempo. Este consulado está trabajando muy bien y muy rápido con los matrimonios. Entonces, tú tienes que inscribir el matrimonio. Es una lista enorme de requisitos que por cuestiones de tiempo no te las puedo dar. Así que vas a tener que pasar por mi oficina. Ahí están los números en pantalla. Y luego entonces, de que inscriban el matrimonio, piden que le hagan a los dos la cita aquí en Santo Domingo. El tiempo aproximado de espera para este tipo de visados es de cuatro a cinco meses. En cuatro o cinco meses, ustedes sin ningún problema tienen su libro de familia y ahí, por ende, su visado. ¿Ok? Más o menos en ese tiempo van a poder tener todo. Vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Si ha sido víctima de engaños y estafas por parte de delincuentes, en su afán de viajar a otro país, le invitamos a compartir su testimonio con nosotros. Ayúdenos a parar la delincuencia. Vámonos a parar la delincuentes, en su afán de viajar a otro país, volar. Aero Europa. We fly just for you. Centro Médico Escaño. Son más de 3.000 metros cuadrados de áreas dedicadas al cuidado especializado y trato humano de los pacientes. Nueva planta física diseñada para facilitar la recuperación. Habitaciones totalmente equipadas y adecuadas para nuestros pacientes. Staff médico altamente especializado y un personal capacitado están para servirles en todo momento. Contamos con un completo departamento de imágenes dentro de nuestras instalaciones. Disponemos de atención especializada en todas las ramas de la medicina moderna. Trabajamos con las distintas ARS. Centro Médico Escaño. Compromiso y dedicación con tu salud. Querida Judith, viajé a Estados Unidos por primera vez mediante visa de paseo hace cuatro meses. Cuando regresé me dijeron que tenía que entregar un ticket a mi salida de allá. ¿Qué hay de cierto en eso? Porque lo único que tengo es un papel que me dieron cuando entré con una vigencia de seis meses de estadía. Esta es Dalisalva de la Cruz desde Santo Domingo. Bueno, vamos a ver, Dalisalva es tu nombre. Wow, desde Santo Domingo llamas. Mira una cosa, ese papelito que tú tienes se llama I-94 y es lo único que prueba tu salida de los Estados Unidos. Eso es algo muy grave que te puede traer muchas consecuencias negativas si tú te quedas con él. Lo primero que tienes que hacer es, pues, enviarle a una dirección especial en Estados Unidos con todas las pruebas que tú tengas de tu estadía en la República Dominicana desde la fecha en la que regresaste, ¿ok? Es algo sumamente importante y no te puedes jugar con eso. Ahora sí se arreglaron las llamaditas. Hola. Buenas, ¿cómo estás, doctora? Muy bien, gracias. Sí, sí, siempre veo su programa. Usted sabe muy hermosa, ¿sabe? Ay, muchas gracias por el cumplido. ¿De dónde llamas? De Bronx. Del Bronx. Cuéntame cómo te ayudo. Sí, doctora, yo quiero que usted me diga cómo yo resuelvo. Yo estoy ilegal aquí. Sí. Y tuve un problema de drogas, pero estoy teniendo una situación que quiero arreglar mi estatua aquí en este país. ¿Qué tendría yo que hacer? Tú estabas preso, ¿te detuvieron por drogas? Me detuvieron, pero el hecho no era directamente conmigo, sino con una segunda persona. ¿Y te condenaron? Bueno. ¿O aún no? Aún no, pero tengo que asistir. Ok, tienes que ir. Bueno, mira, todo depende de lo que declara el juez. Hay que esperar. Me imagino que estás bajo fianza. Si te dejaron salir bajo fianza, me imagino que no ha sido muy grave el caso. Tienes que esperar primero a ver qué determinación llega el juez. No dejes de ir. Señores, yo siempre digo eso. No dejen de ir a sus citaciones. Usted lo dejaron salir bajo parol. Usted tiene que seguir yendo y demostrar su buena fe. Que eso habla mucho. Que tú cumplas con esa determinación. Es muy importante. Con esa exigencia que te hace la corte. Que tú cumplas con eso. Para ellos eso es esencial. ¿Ok? Tienes algo muy negativo que es que estás indocumentado. Pero ahora mismo lo más grave es ese proceso penal que tienes. Hay que esperar. No te desesperes y espérate a ver a qué determinación llega el juez. Y consígete un muy buen abogado. Un muy buen abogado penalista. No tanto migratorio. Porque ahora es el caso federal lo más importante. Tienes que conseguirte un muy buen abogado penalista. Que no te vaya a engañar ni nada de eso. Nosotros te podemos recomendar abogados excelentes. Que tenemos pues también allá en los Estados Unidos. ¿Ok? Ya lo sabes. Vámonos con este correíto. Buenas tardes. Gracias por ofrecernos un programa de mucho valor informativo. Felicidades. Te deseo mucho éxito. Soy hija de un ciudadano griego. Por consiguiente tengo esa nacionalidad. Mi madre es dominicana. Me gustaría saber si con mi pasaporte griego puedo viajar a Estados Unidos. ¿Podrías decirme por favor más o menos qué debo hacer? Esta es Gabriela Solís desde Santiago. Bueno Gabriela, te cuento. Tú con tu pasaporte griego ya Grecia pues entró dentro de lo que es el acuerdo Schengen dentro de lo que es la Unión Europea a pesar de su crisis existente en estos momentos. No hay ningún problema. Tú puedes entrar con tu pasaporte griego a los Estados Unidos. Tienes que llenar un formulario especial 72 horas antes de pisar territorio americano. Y entonces ahí sin ningún inconveniente pues puedes irte a los Estados Unidos. Recuerda, tienes que avisar 72 horas antes que vas a entrar a ese territorio americano y no puedes durar más de 90 días allá. ¿Ok? Porque vas de paseo única y exclusivamente. Ya tenemos llamada. Qué bueno. Hola. Buenas tardes doctor. Buenas tardes. ¿De dónde llamas? Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Cómo te ayudo? Bueno doctora, yo puedo visitar visa por Estados Unidos. Ajá. En Alemania. En Alemania. Puedo renovarla aquí o en Alemania. Pero tú vives en Alemania. ¿Tú tienes residencia alemana? No, no tengo residencia. ¿Y entonces por qué lo quieres solicitar allá? Para mudarme hacia allá. Ah, bueno, bueno. Mira, es que eso depende. Si estás viviendo aquí ahora mismo, tienes que solicitarla aquí porque es la jurisdicción que te toca. Santo Domingo. Ahora bien, si te vas a ir a vivir a Alemania, una vez tú tengas tu residencia alemana, pues puedes solicitarla allá. Recordando las tres cosas que necesitas, los tres requisitos que yo siempre digo que son esenciales. Solvencia económica. Y cuando yo hablo de solvencia económica, hablo de solvencia líquida. Dinero efectivo, líquido, disponible, inmediato que tengas ahí para poder demostrarle al consul que tienes dinero para ir, conocer, gastar, volver y que cuando vuelvas, no vuelvas con una mano adelante y otra detrás, sino que todavía te quede dinero para, pues, seguir llevando el estilo de vida que llevas. Segundo, lazos familiares. Si tienes esposa, si tienes hijos, pues te va a ayudar mucho. Y por último y no menos importante, los lazos sociales. Los lazos sociales que es donde tú demuestras de dónde tú sacas ese dinero. El trabajo que tienes, si tienes una compañía o cualquier, o de cualquier manera que tú tienes que demostrar esos ingresos, tener dinero, de dónde los sacas y la familia que tienes aquí. ¿Ok? Eso es algo que tienes que tener muy en cuenta. ¿Tenemos otra llamadita? ¿Ahí está en línea? Ok. Vámonos entonces con otro correo. Vivo en New Jersey y deseo adoptar una niña en República Dominicana. ¿Cuál es el procedimiento para tal fin? Nos escribe Carolina desde New Jersey. Vamos a ver. Bueno, Carolina, fíjate. Hay dos procesos de adopciones. El otro día, cuando estaban aquí, pues la gerente de adopciones y el subconsultor jurídico del CONANI, nos explicaron perfectamente bien. Tú puedes ver ese programa en nuestra página de internet www.juditfeliz.com. ¿Cuáles son los procesos de adopciones? Hay dos tipos de adopciones. Adopciones nacionales y adopciones internacionales. Si tú vives en el Bronx, pues entonces debes de hacer la adopción internacional si para los fines legales quieres llevarte a la niña a vivir allá contigo. Es un proceso largo, es un proceso complicado y sobre todo muy caro, bastante caro, porque tienen primero que aprobarte esa adopción. La agencia en los Estados Unidos, autorizada por el gobierno, que te haga lo que se llama un home study, un home study o un estudio de hogar para saber si tú calificas perfectamente para poder tener a esa niña allá contigo. Eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Otro de los requisitos es que tienes que estar casada, tienes que tener un mínimo de cinco años de casada y un mínimo de 35 años de edad. Si tienes más hijos, esos niños también tienen que estar de acuerdo. O sea, es todo un proceso bien complicado, pero se puede, de que se puede, se puede. Y es un proceso que tarda aproximadamente dos años de espera en lo que se aprueba esa adopción y luego viene aquí a Conani para que también le den la otra aprobación. Y luego entonces se hace el proceso en el consulado americano para adopciones internacionales. Uno de los requisitos esenciales es que tienes que tener de convivencia por lo menos dos años con esa niña. Tú tienes que demostrar que viviste dos años por lo menos con esa menor de edad. ¿Ok? Así que ya lo sabes. Para contactar con nuestras oficinas en Santo Domingo, 809-508-1621. En Santiago, 809-583-379. Y en Iguéi, 554-0914. Nuestro correo electrónico, judithfeliz, arroba judithfeliz, punto com. Buenas, ¿qué tal? Buenas, mi nombre es Kirsi, me estoy llamando para hacerle una preguntita. ¿De dónde llamas, Kirsi? Te estoy llamando de Villamella. Villamella, pero Villamella está muy bueno con el programa. Cuéntame cómo te ayudo. Bueno, yo tengo una preguntita. Yo tengo que ir al consulado a llevar unos... Yo estoy sacando pasaporte a mi niño, él es americano. Ahora cuando fui, me pidieron el pasaporte mío, pero yo no estoy viajando. ¿Y fue con visa que tú diste a luz allá? No, residente. Residencia, perdón. Ok. Yo quiero saber si cuando yo lleve ahora, los documentos me pidieron de la escuela y eso, porque él estuvo en la escuela aquí. ¿Qué puede pasar con lo... O sea, ¿qué puede pasar con mi niño y de los míos? Porque ya yo me estoy viajando. ¿Y hace cuánto tú no viajas? Ya tengo como 10 años. Sí. Ok. ¿Y qué edad tiene tu niño? Mi niño tiene 12 años. Ellos lo que quieren es comprobar que real y verdaderamente tú diste a luz a ese niño en los Estados Unidos. Ok. Por eso se están pidiendo todas esas pruebas. Si tú tienes el récord médico donde están incluidas las huellas de los pies del niño, esas huellecitas, eso te va a ayudar bastante. Ok. Así que anéxaselo ahí, que eso va a ser sumamente importante que lo tengas ahí incluido como prueba de que tu hijo es ciudadano americano. Eso es algo que... ¿Y si? ¿Y si no tengo todo eso? Porque sí tengo... Mira, tengo... Todos los que ellos me pidieron yo lo tengo, pero en el hospital no pude conseguir eso. ¿Y por qué? Pues no se lo dieron a mi mamá, porque mi mamá es la que está allá, yo estoy aquí. ¿Y tú le mandaste una autorización? Sí, con esa autorización pude conseguir el acto de nacimiento, pero el récord del hospital no le quisieron dar. Bueno, pues entonces tú te vas a tener que comunicar con el director del hospital o con el encargado de eso por aquí, por teléfono, explicarle la situación, faxearle o mandarle la exigencia que te da el consulado americano para que ellos puedan... Eso es política de cada hospital, señores, eso depende mucho del hospital que sea, pero trata de comunicarte con esas personas que tienen mayor rango, ¿ok? Para que así lo puedas... Puedas tener eso en cuenta y también no se descuiden tanto, señores, con los pasaportes de los niños. No esperen tanto tiempo para poder renovarle esos pasaportes norteamericanos, porque entonces miren el problema que es. Él es ciudadano americano, él nació allá, pero entonces el consulado tiene dudas y hay que demostrárselo verdaderamente como es. ¿Ok? Señores, hasta aquí su segmento. Segmento, hablando con ustedes, hablando con mi gente, pidimos disculpas nuevamente por los problemitas con las líneas telefónicas. Y nada, pues nos vemos el próximo domingo en este mismo segmento. No se mueva que todavía queda programa. Para contactar con nuestras oficinas en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-379 y en Higüey, 554-0914. Nuestro correo electrónico, judithfeliz, arroba judithfeliz.com. Tengo que despedirme de ustedes, no sin recordarles que este programa se repite los miércoles aquí en Coral 39 a las 10 de la noche. Por nuestra página de internet a partir de las 4 de la tarde, www.judithfeliz.com y también recuerden que tenemos oficinas en Santo Domingo, 809-508-1621, Santiago, 809-583-379 y en Higüey, 809-554-0914. Recuerden que tienen un compromiso conmigo todos los domingos de 3 a 4 de la tarde. Saludos a mi gente de Dominican View en Estados Unidos y muchísimas gracias por la acogida. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias por ver el video.